¿Qué es un prisma? ¿Sabes lo que es un prisma o no? Pues un polígono extruido ¿Qué quiere decir extruir? Tirarlo para arriba Por ejemplo, yo puedo coger un rectángulo y ponemos esos rectángulos uno encima de otro y me sale un prisma ¿Vale? Este es el prisma más fácil que hay en la vida Una caja ¿Mmm? Puede ser también un ataúd ¿Mmm? Y eso tiene tres dimensiones Tiene un ancho un largo y un alto Si yo desarrollo esta figura imagínate que lo tenemos que montar con madera ¿Cuántos trozos de madera necesitamos? Necesitamos la tapa de abajo ¿Qué necesitas? La tapa de atrás La de los lados Otra para arriba para que no se le vea la cara muerta Luego otra aquí y luego otra por encima porque si no se nos va a salir al llevarlo ¿Mmm? No te rías o eh Esto mide A Esto mide B y esto mide C Esto mide C también Esto mide A Esto mide B Esto mide B Esto mide C Esto mide C Y esto mide C Entonces La área total O el área total sería Esto es un rectángulo A por B base por altura Esto sería A por C Esto sería también A por B Esto sería B por C Esto sería B por C Y esto sería A por C Entonces el área total sería AB aparece dos veces 2AB AC Aparece dos veces 2AC Y BC Aparece dos veces 2BC Por ejemplo ¿Qué cantidad de madera necesitamos para hacer una tau? A ver ¿Cuánto tiene que medir de ancho más o menos? Vamos a poner un metro por si está harto un poco gordito Yo pone 100 centímetros De profundo depende de la variedad que tenga Vamos a poner 70 centímetros por poner algo Y de harto si no es pago azul vamos a poner 200 centímetros Entonces el área total de madera sería ¿Qué? Espera 82.000 centímetros cuadrados que son 8,2 metros cuadrados ¿vale? de madera